Hola, buenos días a todos. Soy David Gallego, Técnico Consultant aquí de GTI. Me acompañan mis compañeros Rafael Barbas, Técnico Consultant Manager de GTI, y Santiago Ruiz, Product Manager de Symantec. Vamos a hablar de Symantec Point Protection Club. ¿Qué desafíos tienen de seguridad las pequeñas y medianas empresas? Que es a lo que va dirigido el producto. Los ataques se están aumentando, los dispositivos móviles también aumentan y son más propensos, hay más probabilidad de que puedan ser atacados, y los recursos están cada vez más limitados. Los peligros que podemos tener, tanto los equipos como los dispositivos móviles, ya sean tanto personales como de empresa, serían los malware y el ransomware, que siguen aumentando cada día, y a través del producto de Symantec vamos a poder protegerlos. Bueno, el WannaCry, cuando hace un año se produjo el ataque, bueno, causó bastantes estragos en todo el mundo, y con Symantec se podía proteger. ¿Qué es lo que protegemos con Symantec Point Protection Club? Bueno, pues es una protección modificada para todos los dispositivos, tanto los endpoint tradicionales como los endpoint modernos, en este caso, bueno, pues móviles, ya sean Android o de Apple. Eso sería para gestionar siempre toda nuestra protección basada en el cloud. Es un producto 100% cloud, en el que necesitamos tener internet para poder instalarlo y actualizarlo, no requiere ningún otro recurso técnico y tiene un bajo coste, y lo podemos instalar en 5 minutos aproximadamente. Es un producto fácil de usar, en el que vamos a proteger y administrar tanto equipos Windows, Mac, dispositivos móviles y servidores desde una única consola para protegernos contra las amenazas como el ransomware, amenazas de día cero y otros ataques sofisticados utilizando las tecnologías avanzadas de varias capas. La administración de estos dispositivos nos proporciona la protección de todos nuestros datos en el punto final y el poder tenerlas controladas a través de políticas sobre el acceso a la red. Como he indicado antes, cubre cualquier dispositivo, Windows, Mac, iOS, Android y Windows Server. Linux de momento no lo cubriría y es flexible, tiene una suscripción anual o mensual. ¿Cuáles son los recursos que tenemos limitados que necesitamos? Pues una solución donde podamos proteger todos nuestros equipos contra amenazas que proporcione seguridad empresarial para todos nuestros endpoints y que sean fáciles de usar. El reto que tenemos es que cada vez más las empresas implementen soluciones basadas en nube que sean fáciles de configurar y administrar sin sacrificar la eficacia de ellas, de la protección. Este producto es el SEP, el Simantique Point Protection Club. ¿Y qué capacidades tiene? Proteger productos finales y servidores tradicionales y modernos desde una única consola administrada desde la nube y las mismas tecnologías avanzadas de protección que tenemos, por ejemplo, con el SEP14. Es una solución que está totalmente administrada por la nube. Como hemos indicado al principio de la sesión, no necesitamos hardware ni software adicional para instalar en las instalaciones para administrarlo. Y tienes un contenido automatizado y actualización del producto desde la nube. Va a estar siempre listo para proteger los puntos finales porque tenemos la configuración intuitiva de política, es decir, podemos configurar, bueno, ya vienen predefinidas por defecto unas políticas de seguridad, pero además podemos dar de alta políticas personalizadas sin ninguna complicación. Es fácil la monitorización y ver y realizar informes de todos los dispositivos que estamos protegiendo, ya que tienen configuraciones de alertas preconfiguradas y también informes, pero al igual que las políticas las podemos configurar de manera personalizada a nuestro gusto. Es un portal de usuario de autoservicios, el service, en el que vamos a escribir los dispositivos de nuestros empleados, los que queramos proteger y podemos incluir tanto dispositivos que sean de propiedad de la empresa o también dispositivos personales de los empleados. Lo que vamos a hacer claro, tenemos, incluye tecnologías multicapa en un solo agente, donde nos va a proporcionar una protección avanzada contra las amenazas. Vamos a tener una prevención de intrusos y de firewall basado en el host, en el que nos va a prevenir de una incursión inicial y el movimiento de malware. Vamos a poder mitigar una vulnerabilidad de memoria, en la que, como sabemos, pues casi cada semana se produce una nueva vulnerabilidad de día cero. Y con ChefCloud vamos a realizar la prevención de estas vulnerabilidades, protegiendo los ataques de día cero y de memoria, ya que el producto dispone de las actualizaciones pertinentes. También hay un análisis de reputación de archivos, donde examina miles de millones de vínculos correlacionados de usuarios, sitios web, archivos, para poder identificar y poder defender nuestros dispositivos contra el malware que esté en ese momento atacando. Tiene un aprendizaje avanzado de máquinas para poder bloquear las nuevas, tanto las nuevas variantes de malware que haya, como las ya existentes. Vamos a tener una emulación de alta velocidad en el endpoint, ya que actúa como un sandbox ligero y rápido que permite esta detención del malware. En el análisis del antivirus utiliza firmas y jurísticas avanzadas de archivo para poder analizar y eliminar todo el malware que podamos sufrir, tanto virus, gusanos, troyanos, speedware, bot, hardware y road kits. Esta búsqueda de archivos está basada en la nube durante los escaneos, que realiza proporcionando la información más reciente y así poder proteger contra nuevos ataques que puedan surgir. Y tenemos una monitorización del comportamiento. Esta monitorización nos va a permitir aprovechar el aprendizaje que tiene la máquina para poder tener una amplia variedad de comportamientos que haya podido tener de archivos y determinar cualquier riesgo y bloquearlos. ¿Cuáles son los retos de los puntos finales móviles? Bueno, pues como vemos, aumenta un 54% el malware móvil en 2017 por la falta de protección contra estas amenazas. Ha aumentado un 80% las vulnerabilidades tanto de iOS como de Android y un 56% de aumento en las redes Wi-Fi. Sobre todo suele ocurrir cuando se conectan los usuarios a redes Wi-Fi que sean sospechosas o bien abiertas, pero que no sabemos cuál es la seguridad que puedan tener en el momento en que naveguemos y nos puedan coger nuestros datos. Tenemos también la defensa contra amenazas móviles que nos va a proporcionar una mayor visibilidad y control de amenazas. Por ejemplo, cuando nos despertamos y miramos el móvil podemos sufrir un ataque de mensajería y con el concept cloud vamos a disponer de la defensa de mensajes. Cuando vamos a conectarnos a Wi-Fi gratis en el que ahí vamos a tener la defensa de malware donde vamos a tener el análisis de las aplicaciones o cuando descargamos un juego que pueden estar encubiertas y podemos tener, por ejemplo, el ataque de ransomware. La defensa contra amenazas, pues como vemos en la slide tenemos que, nos va a detectar un análisis de comportamiento, vamos a tener la defensa de la mensajería, el análisis de las aplicaciones y el análisis de red y vamos a proteger el acceso que pueda haber. Si disponemos de VPN bajo demanda también vamos a tener mayor protección, vamos a disponer de la terminación de las aplicaciones o procesos que puedan atacarnos y también de las amenazas que podamos tener de red en las Wi-Fi, por ejemplo, sobre todo que estén abiertas. ¿Qué nos ofrece SEP Cloud? Bueno, pues tenemos la administración de los dispositivos, como hemos indicado, tanto de iOS, Android, MacOS o Windows. Vamos a tener un control del dispositivo donde nos va a determinar si estos dispositivos tienen jailbreak ruteado o están en riesgo de compromiso. Vamos a poder también gestionar nuestros activos, es decir, vamos a poder realizar un seguimiento de los dispositivos móviles que tengamos y también de los tradicionales, revisando el software de este dispositivo del hardware y los datos de la aplicación. Vamos a poder configurar políticas de contraseña para poder acceder, Wi-Fi, correo electrónico y también restricciones que seleccionemos cada uno de los usuarios. Vamos a tener la posibilidad de poder habilitar cifrado tanto en Windows como en Mac y disponer de un estado del cifrado de iOS y Android. También nos permite el programa poder bloquear llamadas o SMS que no conozcamos, protegiendo más a los usuarios. Y además, también podemos proteger los datos de la empresa en caso de que haya pérdida o robo de este dispositivo. La inteligencia del riesgo, bueno, pues como vemos, hemos comenzado a analizar aplicaciones móviles desde hace tres años, disponiendo de una gran cantidad de inteligencia sobre los malware que puedan tener las aplicaciones y otros riesgos potenciales. Hay un rastreo de más de 200 tiendas de aplicaciones en todo el mundo donde se recopilan todas estas aplicaciones para poder analizarlas y poder evitar que tengamos cualquier infección. Mientras que el malware está creciendo, bueno, pues se eclipsa por otras aplicaciones que pueden plantear riesgos de privacidad, como la pérdida de información o contenido, tanto del dispositivo personal o del de empresa. Y también podemos analizar... Uy, disculpad. Podemos analizar las aplicaciones que pueden tener riesgos de rendimiento, donde también puedan afectar a la batería, usos de datos y aumentar los costes. ¿Cuál sería la protección de las amenazas que tenemos para Android en este caso? Bueno, pues tenemos, como hemos comentado anteriormente, de manera más genérica, el análisis de malware, donde nos va a detectar en tiempo real y alertando al usuario de los riesgos que pueda haber. Este análisis va a consistir en una inspección heurística del código en búsqueda de vulnerabilidades conocidas y signos que pueda haber un código malicioso. Vamos a disponer de una protección web y navegación segura de los dispositivos para que no se nos instalen el ransomware, trollianos u otras amenazas como phishing o que nos puedan realizar el fraude. Siempre van a ser... La protección siempre es con la actualización que tiene SetCloud. Y podemos emular aplicaciones y análisis de comportamiento para que de manera inteligente la aplicación pueda ejercitar todos los aspectos de estos comportamientos y poder prevenir los exploits de día cero que puedan incluir malware o que nos instalan aplicaciones que no queremos. Y además, también nos van a... Con los informes nos va a alertar sobre las vulnerabilidades de seguridad y vulnerabilidades que pueda haber de última hora que amenacen nuestros datos. En Apple, bueno, pues como nos indica Apple en IOS se encuentra siempre protegido sin poder tener vulnerabilidades pero aún así, a través de SetCloud podemos realizar la autorización de MDM para realizar las tareas de administración de contraseñas, recopilación de inventarios, bloqueo o limpieza del dispositivo comprometido y así poder evitar estas infecciones. Bueno, el portal de inscripción nos va a permitir poder inscribir los dispositivos que nosotros queramos. Vamos a poder... Esto lo que nos va a permitir, mejor dicho, es reducir los recursos de TI y comodidad para el usuario ya que podemos inscribir nosotros mismos cualquier dispositivo, cualquier PC, cualquier... Ya sea Windows o Mac o cualquier dispositivo móvil. Y como hemos indicado durante lo que estamos indicando durante toda la presentación, bueno, pues todos los dispositivos ya sean propiedad de la empresa o personales de cada uno de los empleados que, dando de alta las políticas, vamos a tener protegidos según las características que le hayamos puesto. El SetCloud que está diseñado, pues como hemos indicado, para las empresas que tienen recursos de seguridad de TI limitados. vamos a disponer de la protección contra las amenazas avanzadas, vamos a poder bloquearlas utilizando la tecnología avanzada de varias capas que tiene SetCloud y también la administración de dispositivos que se encuentra integrada dentro de la seguridad del dispositivo y del acceso a la red. Es fácil de usar ya que es una única consola en donde vamos a disponer todos los dispositivos que hayamos inscrito, siempre en la nube. Vamos a poder configurar políticas para todos los usuarios y los dispositivos en un solo paso y esta configuración de políticas siempre es rápida y aparte tenemos las que vienen por defecto dentro del SetCloud una vez que lo tenemos ya estamos dentro del programa en el que van a estar siempre activadas y que si mantén nos recomienda tenerlas siempre activadas, no eliminarlas aunque creemos en las nuestras personales. Al ser un portal de Sales Service vamos a reducir los recursos de TI y vamos a agregar la comodidad para cada uno de los usuarios ya que todas las inscripciones, toda la configuración de políticas de seguridad la vamos a hacer nosotros mismos. ¿Por qué vamos a utilizar Symantec? Pues porque es una única solución de seguridad en el punto final que vamos a proteger todos los puntos finales y servidores tradicionales y modernos desde una única consola como hemos venido hablando. Es una única solución de seguridad de endpoint para todos los dispositivos y sin coste de suscripción adicional. Como hemos indicado antes las suscripciones pueden ser mensuales o anuales y es una única solución de seguridad con un portal de inscripción para poder tener una mayor comodidad para el usuario. ¿Cuáles son las licencias que habría? Pues tenemos tres licencias de usuarios, de dispositivo y de servidor. En el caso de usuarios cada licencia de usuario vamos a poder disponer de cinco dispositivos en los que podemos inscribir. Los sistemas operativos que soporta como hemos venido hablando es Windows, Mac y OS y Android. Tenemos las funciones completas de MDM y el complemento cifrado de add-on y luego también tenemos gestión de claves BitLocker, FileVault y Android. En el caso de licencia por dispositivo solamente podríamos tener un único dispositivo ya sea un PC de sobremesa o un portátil. Los sistemas operativos los mismos que hemos hablado anteriormente, Windows, Mac y OS o Android. Tenemos las funciones completas también de MDM. No tenemos aquí la posibilidad de incluir ningún add-on y si disponemos de la versión de Symantec Business Endpoint de 2013 vamos a poder migrar a esta versión sin ningún problema. Y en la licencia de servidor solamente sería para un servidor donde los sistemas operativos son Windows Server 2008 R2, 2012 R2, Windows Small Business, Server 2011 la Standard Edition y Windows Server 2016 y no tendríamos aquí ni IPS ni Firewall. ¿Qué es lo que cubre cada una de las licencias? En el caso de la licencia por usuario la necesitamos para poder cubrir móviles y tablets aparte de los PCs. Una licencia da derecho a instalarla en cinco dispositivos como hemos comentado. Se le puede incluir el add-on de encriptación. Podemos tener también la licencia de server, las podemos tener las dos y lo que no podríamos disponer es la juntas es la licencia de usuario y dispositivo. Solamente tenemos la posibilidad de uno. La única que se puede complementar sería con el server. La suscripción como hemos indicado es mensual y anual. En el dispositivo la licencia de dispositivo pues si disponemos de DSB 2013 lo podemos migrar a SetCloud es apto para Windows y Mac. También cubriría móviles y tablets. Aquí no podemos poder tener el add-on de encriptación ya que solamente es para la licencia de usuario y lo podemos utilizar con la licencia de server. También sería mensual y anual como todas. El servidor bueno pues el servidor solamente se puede disponer de ella o bien por separar se puede disponer por ella perdón por separado o también con la de user o device o sea con usuario y con dispositivo la licencia mensual y anual. El add-on de encriptión pues para poder disponer de él tenemos que tener antes la licencia de usuario se pueden comprar a la vez o esta se puede comprar después siempre tenemos que tener primero la de usuario. La cantidad que podemos tener contratado de licencia del add-on tiene que ser igual o menor que las licencias que tengamos de usuarios. No se puede combinar como hemos ido indicando ni con el ser ni con la licencia de servidor ni con la licencia de dispositivo y en el momento que cancelemos el empoe se cancelará automáticamente el add-on de encriptión. ¿Cuál es la facturación y las cancelaciones? Bueno, pues en este caso los mensuales se pueden cancelar cuando quiera y se pueden prorrogatear el coste mensual y se factura solo los días consumidos. En el caso de los anuales se puede cancelar al año lo único que si se cancela antes no se hace la devolución del pago ni proporcionalmente. Tiene autorrenovación por otro año más siempre antes de que se renueve lo podemos cancelar hasta un día antes de la renovación. ¿Y cómo se factura? Bueno, pues habría dos líneas o bien una línea desde el día del pedido hasta el final de mes o la línea con 12 meses. ¿Cuáles son las compatibilidades que tenemos de los sistemas operativos y navegadores? Sistemas operativos son a partir del Windows 8 hacia adelante Windows Server 2008 R2 2012 R2 2016 y Windows Small Business Server 2011 Standard Edition. En Mac sería a partir de la versión 10.9 en iOS sería a partir de la versión 8 y en Android a partir de la versión 4.2 Los navegadores que son compatibles son Internet Explorer 9 en adelante a partir del Firefox la versión 47 de Chrome la versión 53 de Edge la versión 1.0 y en Safari a partir de la versión 7. Aquí ahora vamos a visualizar la consola de administración que disponen los partners a través de una sola en un solo panel se pueden visualizar múltiples clientes donde vamos a poder ver cómo agregar la vista al cliente tener atención al cliente ver los informes que podemos tener programados podemos personalizar alertas y demás opciones. Esta consola de administración como hemos indicado a través de un único panel vamos a administrar todos los clientes que tengamos incluidos en ella obteniendo las alertas personalizadas que podemos crear e informes programados es económico ya que no va a requerir ninguna herramienta adicional y las alertas que ya tengamos configuradas proporcionan una forma de integrarse con otros sistemas de TI y aparte tenemos el canal de soporte integrado con Symantec. La visibilidad bueno pues al ser un único inicio de sesión en la consola podemos tener acceso basado con roles que ahí ya lo vamos a ir dando de alta dentro de la dentro de la consola pueden tener es un modelo federado partner manager con coadministración o gestión de los clientes ese cloud tiene una gestión simple y visible como hemos venido indicando bueno pues es simple el acceso allá porque es un tiene solamente una única sesión que podemos realizarlo a través de cualquier dispositivo ya que sería a través de una url que nos van a que vamos a tener nos van a facilitar si mantén en el momento que lo contratemos es fácil de administrar tanto los usuarios como los dispositivos que queramos inscribir ya que nosotros mismos vamos a poder dar de alta a los usuarios necesarios e inscribir los dispositivos que vamos a querer proteger dándole de alta las políticas que nosotros queramos tener para poder asegurar esa seguridad en nuestros dispositivos y luego tenemos también una visibilidad y control de todos nuestros datos ya que podemos monitorizar todos los usuarios y los dispositivos que tenemos inscritos para poder ir comprobando si ha surgido alguna actividad que pueda llevar amenaza o cuál es el comportamiento del usuario las opciones de implementación son flexibles ya que podemos tenemos la posibilidad de poder agregar usuarios con el directorio activo de Azure en el que introduciendo las credenciales que tengamos nosotros dentro del directorio activo de Azure vamos a poder sincronizarlo para poder disponer de estos usuarios automáticamente es un único portal como hemos visto en el que los usuarios van a recibir un correo electrónico donde clicando en el enlace vamos a poder iniciar la inscripción del dispositivo y podemos iniciar la sesión en el portal en cualquier en cualquier momento y para poder inscribir en cualquier momento podemos ir añadiendo dependiendo de las licencias que dispongamos todos los dispositivos ya sean corporativos o personales adicionales y disponemos de un paquete de instalación para poder que es redistribuible para poder configurar e instalarlo en puntos finales directamente o utilizar la herramienta que tiene de implementación bueno en este caso vamos a visualizar vamos a entrar en en la consola vamos a realizar una una demo del del programa entonces un momento que vamos a acceder a ella vale aquí tendríamos lo que es la la sesión este sería el link que vamos a recibir como ya tendríamos introducidos bueno nos darían nuestra con nuestro usuario se podría acceder entraríamos en inicio de sesión aquí tendríamos que introducir nuestro correo nos va a solicitar el usuario o el correo y nuestra credenciales lo introduciríamos y ahí pulsaríamos en inicio de sesión bueno aquí si tenemos más de una cuenta nos van a aparecer todas las que tengamos con la protección si no esta pantalla si solamente tenemos uno no nos aparecerá entonces en este caso vamos a pulsar en ir vale pues esta sería la la consola aquí tenemos el panel principal aquí bueno vamos a visualizar nuestro usuario donde vamos a poder tener nuestro perfil seleccionar el idioma si queremos cambiar el idioma ayuda aquí podemos mostrar el panel de la información que esto nos lo va a aparecer nada más entrar la primera vez donde nos va a indicar si queremos escribir dispositivos si queremos crear usuarios evaluar la seguridad y confirmar si queremos el MDM el Mobile Device Management y aparte tenemos novedades y el foro para poder cerrar la sesión en la esquina superior izquierda disponemos del menú que disponemos si le pulsamos como acabo de hacer bueno pues vamos a disponer de aparte de los iconos de que tenemos en cada uno de ellos que es el panel de información alertas y eventos para crear grupos usuarios e inscribir dispositivos la creación de políticas creación de informes y plantillas API para poder incluir cualquier API que nosotros tengamos y tenemos la acción de configuración bueno el panel de información como visualizamos aquí nos va a aparecer qué dispositivos tenemos en peligro cuáles están en riesgo las alertas de comportamiento la actividad de amenazas que haya y también cuántas licencias disponemos en este caso bueno pues al solamente ser una tenemos el 100% utilizado aquí vemos el estado del dispositivo la distribución del sistema operativo donde en este caso en el que tenemos nosotros es un Windows 10 tenemos la actividad de amenazas que aquí no aquí aparecerán en el caso que nos haya surgido alguna y un calendario de Symantec que en Point Protection Cloud que en donde va a aparecer las noticias aquí nos va a aparecer si nos aparece en el día con el con el círculo nos va a aparecer cuando es bueno aquí también en el círculo si pulsamos sobre vemos que tenemos un mantenimiento en el que aquí si pulsamos en él nos aparecerá una ventana emergente donde nos va a indicar cuándo va qué tipo de mantenimiento es cuándo se va a realizar cuándo finaliza qué duración tiene y la descripción vale pues si nos vamos a la izquierda y vamos a la acción de alertas y eventos aquí vamos a poder crear alertas eventos y reglas de alerta vamos aquí a visualizar todo directamente de manera más específica si tuviéramos algún evento nos aparecerían aquí tenemos distintos periodos 90 días 30 7 días solo 24 horas aquí por ejemplo 90 días vemos que hay un evento crítico con el periodo de fechas y aquí en la parte de abajo tenemos la alerta donde nos indica qué tipo de alerta es en este caso que se ha usado al menos el 90% de licencias de usuario si pulsamos sobre ella nos aparecerá un detalle de ella donde vamos a poder ver también eventos si pulsamos en ellos y aquí nos indicará qué evento es en este caso pues que la suscripción ya se ha quedado si licen se está quedando si licencia mejor dicho si pulsamos sobre él nos va a llevar directamente la parte de arriba a la opción de eventos donde vamos a ver los datos que hemos visualizado antes pero aparte más detalles y en reglas de alerta aquí vamos a disponer las que vienen ya predefinidas por defecto pero pulsando en el símbolo de más vamos a poder crear las alertas que nosotros queramos marcando en un nombre la descripción nivel de seguridad que queremos darle podemos modificarlo el mensaje que queremos que nos dé podemos marcarle también condiciones qué tipo de categoría si es de seguridad de sistema o de licencias el tipo de evento podemos marcar bueno aquí vamos a poder marcar también qué tipo de estado sería en el umbral podemos tenerlo apagado o encendido si le encendemos vamos a poder configurar también cuando queremos que esta alerta se active con la cantidad de eventos que al menos queremos que ocurran en un dispositivo en tantos minutos o si queremos que sea en un único dispositivo o también en varios dispositivos y podemos agregar usuarios en este caso es también el usuario a mi nombre en el que también tenemos marcado la opción que se nos notifique por correo electrónico y podemos también marcar buzones para poder ser supervisados si nos vamos al menú de usuario grupos y dispositivos aquí vemos que podemos lo que disponemos todos los grupos que tengamos creados en este caso cuando accedemos la primera vez siempre tendremos la opción del grupo por defecto para darlo de alta es sencillo es ir a la derecha y pulsar en más aquí va a aparecer también de manera rápida un menú rápido mejor dicho para crear usuarios varios usuarios un grupo inscribir el dispositivo en el que estemos crear un paquete de instalación o detectar dispositivos de red en este caso como estamos en grupos bueno pues iríamos a crear grupo y aquí nos va a solicitar crear marcarle mejor dicho el nombre del grupo que queramos tener para luego incluir los usuarios que demos de alta una descripción y marcaríamos también para que se apliquen las políticas recomendadas por Simantec es decir las políticas que vienen por defecto si nos vamos a usuarios aquí aparecerá bueno cuando entremos la primera vez no va a haber ningún usuario por defecto entonces aquí tendríamos que ir directamente al más a pulsar crear usuario y aquí marcaríamos el nombre de la persona del usuario cuáles son sus apellidos el correo electrónico tendríamos que confirmarlo de nuevo y marcaríamos que rol quiere que tenga vamos a querer que tenga este usuario si solamente va a ser un usuario si va a ser un administrador del 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 set cloud o bien un administrador de cuenta en este caso si entramos dentro del que tenemos creado vemos que es un administrador de cuenta y aquí nos va a aparecer cuáles son los dispositivos que tenemos agregados para poder realizarlo si vamos hacia atrás si vamos a dispositivos administrados aquí nos va a aparecer los que tenemos en el caso que no dispongamos de ninguno bueno pues cuando pulsemos en más le daríamos a escribir este dispositivo vamos a pulsarlo aunque no lo realicemos en este caso porque ya estarían inscritos y nos van a aparecer cuáles son los sistemas operativos que tenemos en nuestro equipo si es un Windows Server si tenemos alguna máquina virtual el sistema operativo del equipo directamente pues aquí ya sería marcarlo y pulsar en el botón de siguiente y seguir los pasos de la inscripción una vez que los tengamos inscritos iríamos a usuarios bueno en la inscripción también nos va a permitir asociarle directamente el usuario o los usuarios que queramos en el caso que no lo hagamos en ese momento siempre no podremos ir a la opción de usuarios entrar dentro de él y en dispositivo nos aparecerá y aquí vamos a poder aquí tendremos la opción de anular para quitarlo pero también nos va a permitir la opción de vincularlo y en la opción de dispositivos no administrados una vez que aquí no nos va a aparecer ahora mismo no nos aparece ningún dispositivo porque todos los tenemos incluidos en el caso que pongamos en el equipo de algún dispositivo que no esté inscrito en ese usuario nos aparecerá aquí el listado luego una vez que tengamos creado el usuario también bueno la creación no lo he indicado anteriormente no va a permitir marcar el grupo en este caso el grupo que había creado de prueba sería con el nombre de GTI sino también luego se puede incluir en la acción de políticas tenemos tres tipos de políticas de sistema de seguridad y de acceso en el símbolo de más tenemos el menú rápido para entrar en cualquiera de ellas estemos en la que estemos dentro ya sea en sistema seguridad o acceso siempre aquí nos van a aparecer las tres para poder crear la bueno aquí siempre va a venir por defecto la recomendada por Symantec pero si la creamos le daremos a más crear política de sistema en este caso y nos aparecerá lo siguiente vamos a entrar en la que ya tengamos le vamos a tener que dar un nombre una descripción cuántos grupos vamos a incluir en ella y la fecha en la que hemos hecho la creación de esta política para crear los detalles de la política bueno pues aquí abajo tenemos la opción para poder programar una programación de actualización podemos marcar cuando nosotros queramos o nos venga bien que se realice ya sea en cualquier momento que sea durante el horario laboral fuera del horario fines de semana o lo podemos deshabilitar y también podemos configurar el proxy para esta política para poder permitir solamente el acceso a través del proxy que nosotros le indiquemos una vez que lo tengamos le daríamos a guardar política bueno vamos a para verlo vamos a ir a más vamos a crear una de prueba vamos a dejar en este caso cualquier momento en el nombre vamos a crear prueba en descripción en este caso vamos a dejar también prueba bueno vamos a ver aquí prueba en curación del proxy lo vamos a dejar tal y como está vamos a darle a crear política y una vez que ya ya la tenemos creada como visualizamos pero no tenemos ningún grupo aquí arriba le podemos pulsar en aplicar al grupo y nos va a aparecer cuáles tenemos si queremos que sea el de por defecto o al de gt y en este caso pues sería marcarlo y le daremos en aplicar no lo ve vamos a darle en aplicar nos va a indicar el mensaje que se desea cambiar la política bueno en este caso no la voy a cambiar pero si queremos cambiarla a otro a un único grupo no la aplicaría directamente o si queremos modificar la política de un grupo ya creado le daremos a confirmar ahora en la política de seguridad nos va a aparecer también la recomendada y la de prueba si entramos en ella igual tendremos que darle un nombre una descripción grupos se aplicaría después una vez que la hayamos guardado y aquí tendremos en la opción de detalles vamos a poder marcar si queremos tener una protección de análisis de los archivos en tiempo real donde también podemos marcar la opción para deshabilitar o sea para permitir a los usuarios deshabilitar temporalmente el análisis de archivo una evaluación de reputación de archivos y la supervisión de comportamiento de aplicaciones podemos tenerlas encendidas o podemos apagarlas dependiendo de lo que de nuestras opciones por ejemplo si apagamos todas se nos van a quitar las otras dos automáticamente podemos también encender la programación de análisis donde aquí vamos a marcar si queremos que se realice un análisis completo o bien semanalmente o diariamente si lo marcamos semanalmente marcaríamos el día que queramos que se realice también la hora de inicio y en qué dispositivos si queremos que sean todos o solamente en los servidores podemos también marcar las exclusiones del análisis en el que podemos excluir unidades de red que sean asignadas solamente para Windows o también unidades extraíbles si lo marcamos aquí vamos a poder seleccionar qué queremos que se excluya si hay alguna carpeta algún archivo alguna extensión que no queramos que se analice aquí lo marcaríamos le daríamos en agregar en la protección de red vamos a poder también seleccionar si queremos que esté habilitado la prevención de intrusiones si queremos el firewall qué nivel de firewall queremos y que sea más permisivo protegido más seguro o solamente para el acceso a aplicaciones de salida de confianza podemos habilitar el uso compartido de archivos impresoras o deshabilitarlo para que no lo puedan utilizar la conexión a escritorio remoto en este caso solamente en el sistema Windows y cargar eventos de firewall en los dispositivos podemos marcar qué tipo de permisos si queremos que sea lectura o escritura solo lectura o bloquearlo podemos también activar un cifrado del dispositivo y si queremos también la protección mediante contraseña tendríamos que activar que se precise contraseña para acceder qué longitud queremos que tenga qué complejidad y qué caducidad cuando queremos que caduque la limitación es que sea de reutilización de esta contraseña el tiempo de inactividad que vamos a disponer dentro del SEP y cuál es la máxima el número máximo de intentos erróneos para poder desbloquearlo y vamos a poder marcar también habilitar o deshabilitar la cámara del equipo o del o del teléfono móvil la protección web si queremos que tengamos una protección del navegador o también si queremos que dispongamos de una mitigación de puntos vulnerables una vez que hayamos configurado todas estas opciones le daríamos en guardar política y luego ya aplicaríamos al grupo que aquí ya nos aparecerá que está en un único grupo aplicada esta política en política de accesos aquí no va a haber ninguna política por defecto aquí ya tengo creada una para acceso inalámbrico pero si entramos en la opción de crear política de acceso nos va a permitir dos opciones como queremos crearla o bien política de acceso inalámbrico o de acceso al correo por ejemplo si pulsamos en acceso al correo le damos en agregar aquí vamos a marcar el nombre de la política la descripción vamos a poder marcar qué nombre del servidor de correo electrónico disponemos su dominio cuál es el periodo de sincronización si queremos permitir que el nuevo usuario pueda mover el correo empresarial a su cuenta personal podemos restringir dispositivos el tipo de propiedad si solamente que se apliquen a dispositivos que pertenezcan a la empresa si el estado de seguridad en el que nos eliminará el acceso al correo electrónico si este dispositivo se encuentra en peligro o podemos seleccionar en peligro o en riesgo las dos opciones y si queremos tener habilitado las SSL le daríamos a crear política igualmente luego nos permitirá poder asignarla al grupo de usuarios que dispongamos en el acceso inalámbrico que esta ya estaría creada lo que nos va a permitir marcar cual es el nombre de la red si queremos que esté la conexión automática si queremos que sea visible la red que tipo de seguridad introduciremos la contraseña de la red podemos marcar la opción de mostrar contraseña para comprobar si la hemos escrito bien antes de guardarlo y así tener la seguridad de que está creada correctamente las restricciones de dispositivo como hemos visto anteriormente que solamente se apliquen a las políticas perdón las políticas solamente se apliquen a los dispositivos de empresa y el estado de seguridad cuando quiero que no le permita acceder a ese grupo de usuarios dependiendo de como esté el dispositivo y también podemos aquí configurar de manera opcional el proxy o bien lo tenemos desmarcado manual donde se nos va a habilitar todas las opciones o en el caso que queramos automático con marcar la url del proxy nos valdría como vemos si volvemos a la opción de usuarios y también en grupos aquí vamos a bueno en usuarios no lo vamos a visualizar pero en grupo vamos a comprobar cuáles son las las políticas que le hemos aplicado en este caso en el de prueba disponemos de los tres si no dispondiéramos solamente de uno o de dos de los iconos que nos indican que políticas serían una vez que hayamos creado todas las políticas también tenemos la opción de poder sacar los informes o plantillas en plantillas de informes aquí no tenemos creado ninguna sería pulsar y nos van a aparecer las siguientes opciones o bien crear una plantilla de resumen de los endpoints crear plantilla de detección de riesgos descripción general de seguridad historial de alertas podemos ver el informe de importación de varios usuarios o el de inscripción de push y en los informes generados una vez que ya los hemos creado aquí nos van a aparecer todos los informes que tengamos nos van a aparecer en el estado si están finalizados o en el caso que haya algún informe que se vaya a ejecutar nos aparecerá con su estado correspondiente si entramos dentro del informe nos va a aparecer como queremos si lo queremos guardar o no lo queremos abrir en este caso vamos a abrirlo con el programa Adobe y aquí como veis nos aparecerá el informe de riesgos donde nos va a aparecer una descripción que compañía quien lo ha creado cuando se ha creado la fecha de inicio cuando ha finalizado este informe y los filtros que hayamos podido aplicar y nos aparecerán luego también las principales detenciones de riesgo que tengamos por tipo las 10 un top de 10 al igual que por nombre en este caso aparece vacío porque no tenemos en este caso no habría ningún 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 riesgo los riesgos detectados y nos aparece un resumen de acciones de riesgo y los riesgos para la seguridad que no hemos resuelto para que así podamos resolverlos podemos pulsar o bien ahí o también si le pulsamos en esta opción podemos descargarlo donde lo vamos a guardar donde nosotros elijamos o eliminarlo si ya no queremos disponer de este informe no lo podemos lo podemos eliminar sin ningún problema en las APIs de integración bueno pues aquí vamos a poder aquí nos va a proporcionar el SEP Cloud las APIs de red que los desarrolladores se pueden usar integrándolo dentro de él si pulsamos en ver listado bueno pues aquí tenemos vamos a disponer de un documento donde nos van a aparecer todos los datos para poder realizarlo disculpar en la opción de configuración aquí vamos a poder disponer de que vamos a poder ver cuáles son las suscripciones poder activar los certificados para administrar los dispositivos de Apple que elijamos el Mobile Device Management poder marcar el acceso y autenticación poder crear paquetes de instalación configurar uno o más dispositivos con agentes de detención administrar las aplicaciones que tiene el cliente o también la configuración para poder hacer la eliminación de los clientes si entramos en suscripción aquí vamos a poder ver el estado de la suscripción que tenemos nosotros el nombre le podemos modificar le podemos dar el que nosotros queramos nos aparecerá a ver si se quita bueno vamos a conseguir nos aparecerá la licencia de usuarios que dispongamos el total las que tengamos utilizadas las que nos queden los días que tenemos de nuestra licencia restantes en servidor lo mismo y que grupos tenemos creados nos aparecerá siempre por defecto y el que hayamos creado nosotros mismos aquí vamos a poder configurar las notificaciones de la suscripción podemos marcar que tipo de licencia si quieren que sean todos de prueba de pago tipo de suscripción la caducidad y el umbral de utilización y los destinatarios vamos a volver vamos a volver hacia atrás si entramos en mobile device management aquí si lo tenemos marcado bueno siempre aparecerá desmarcado por defecto el momento que lo marquemos no lo he indicado anteriormente pero el momento que lo encendamos la política de acceso ya sea por correo o de punto inalámbrico se nos va a habilitar si lo tenemos esta opción deshabilitada solamente vamos a disponer de la política de sistema y de acceso nada más si lo tenemos marcado bueno aquí nos va a indicar que los dispositivos de Apple, Android y Windows 10 van a requerir esta autorización que si lo deshabilitamos va a disminuir la compatibilidad del sistema en este caso lo tengo habilitado pero no lo tengo configurado para poder reconfigurarlo tendríamos que seguir estos pasos a ver un momento si me escucháis ahora que me habéis indicado que no me escuchabais vale bueno como indicaba en la opción de Mobile Device Management hay que tenerlo marcado bueno va a venir desmarcado siempre por defecto al venir desmarcado de las tres políticas que tenemos no vamos a disponer de una que es la de en la que podemos configurar el acceso por el punto inalámbrico perdón o el de correo solamente tendremos el acceso y el de sistema en el momento en el momento que lo tengamos habilitado vamos a poder disponer un segundo la política de acceso si no solamente tendremos estas dos de sistema y de seguridad la de acceso no la vamos a tener a no ser que habilitemos el MDM vamos a volver aquí aquí para configurarlo tendríamos que seguir estos pasos habría que descargar pulsando en descargar el certificado o renovarlo si ya lo tenemos creado anteriormente el certificado de APN en este caso una vez que lo tengamos pasaríamos al paso dos que sería iniciar la sesión en el portal de Apple usando bueno pues el ID que tiene Apple asociado a su cuenta una vez que lo tengamos nos va a facilitar el certificado donde aquí introduciendo el ID de Apple y la certificación que tengamos que lo hayamos guardado si le damos a salmina nos aparecerá la opción para poder el explorador de archivos para poder buscarlo le daremos a cargar y ya lo tendremos activado en la opción de acceso y de autenticación aquí vamos a poder elegir cuál es el proveedor que tengamos esto va a servir sobre todo si queremos que tengamos autenticación de dos factores en el momento que lo tengamos encendido aquí vamos a marcar también cuál es el nuestro bueno mejor dicho son distintos disculpad que me he confundido en el proveedor aquí no me aparece lo que tengamos si marcamos la opción de Azure vamos a poder realizar como os he indicado antes la sincronización con el director activo de Azure en este caso como yo no lo tendría yo tengo marcado el endpoint de Symantec vamos a poder también marcar la autenticación de dos factores para poder en el momento de acceder que nos pida otro token luego también tenemos lo que pasa que lo tengo configurado en mi teléfono móvil de empresa en el que tenemos tres opciones o bien bajándonos un programa dentro de nuestro equipo ya sea en el o bien en el Apple Store o en el Google Play bueno el Play Store mejor dicho de Android en un programa que es el VIP Access si tenemos esta opción cuando vayamos a entrar cuando pongamos nuestras credenciales nos va a indicar o bien sincronizarlo de manera automática con este con esta con esta app en el que no nos va a solicitar ningún código como es este caso como me ha pasado cuando he entrado o la opción también de poder marcar el token o introducir también un un código que vamos a recibir por SMS o si en el caso que no queramos SMS recibiríamos una llamada indicándonos el el código y aquí tenemos la administración para partners si somos partner y queremos realizar solicitar una autorización para administrar la cuenta de algún cliente pues seríamos aquí aquí nos tendrían que dar este código el cliente al partner correspondiente para que desde la aplicación el único portal que se dispone podamos administrarlo en el paquete de instalación bueno pues aquí vamos a poder crear los paquetes y distribuirlos para poder inscribir equipos ya sean de PCs desde escritorio portátil estable o servidores aquí podemos cambiar un grupo si lo tenemos creado y le ponemos en descargar el creador de paquetes la configuración de detención aquí vamos a poder configurar los dispositivos aquí aparecerá ya el que tenemos inscritos o si no podemos detectar algunos nuevos si tenemos en nuestra red y también aparecerán los dispositivos administrados que vamos a ver también dentro de esta opción si abrimos el menú dentro de los grupos usuarios y dispositivos en las aplicaciones del cliente vamos a poder autorizar a que aplicaciones que queremos que se acceda en este caso si pulsamos en ella vamos a indicar a cual queremos que se acceda le pulsaremos en agregar y ya tendríamos agregado a que aplicación queremos tener el acceso que aquí vamos a poder ver el código secreto del cliente que siempre va a estar oculto que no lo queremos disponer de ello pulsaremos en quitar lo eliminamos y ya no lo tendríamos y por último en la configuración de eliminación de clientes aquí vamos a poder también eliminar el usuario con el que estemos dentro o también podemos crear una contraseña bueno podemos crear mejor dicho la contraseña para desinstalar el software de seguridad de este dispositivo marquemos nuestra contraseña la confirma haríamos una sugerencia y le daremos a guardar contraseña para luego ya poder eliminarlo siempre para crearlo bueno pues como os he indicado usuarios grupos y dispositivos desde esta opción y luego en el menú rápido que tenemos en la parte de arriba las opciones que disponemos y bueno pues en este caso por mi parte ya estaría esto sería la la sesión esperando el SEP Cloud si tenéis alguna duda alguna otra consulta de todas maneras esta presentación esta esta sesión está guardada si queréis os podemos facilitar tanto la presentación como la como la sesión grabada a vuestros correos también si tenéis alguna duda nos podéis nos podéis indicar cualquier cualquier duda consulta que tengáis en estos correos que os dejo que os dejo en pantalla es hora de daros las gracias por la asistencia y y que paséis un buen día muchas gracias ningún no puede perder el muchacho y tener algún fuerte nada a t t K ¿ LIVED